Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Saúl Alvidres, Sobreviviendo al Siglo XXI, Chomsky y Mújica. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? y el tema perspectivas de supervivencia. Como les comenté, eso es un tema largo, así que lo estoy dividiendo, no sé si en este video lo pueda terminar, pero vamos a continuar. Aunque todo esto es público, suele ser desconocido, incluso en el ámbito académico. Entonces, ¿qué posibilidades hay de alcanzar un acuerdo que prevenga esta amenaza terminal para los Estados Unidos? No podemos estar seguros porque las oportunidades aparentes fueron ignoradas. En marzo de 1952, Stalin hizo una propuesta muy importante. Ofreció aceptar la unificación de Alemania con una sola condición, que Alemania no se uniera a la OTAN. Una alianza militar que consideraba hostil para la URSS, Stalin dejó abierta la posibilidad de elecciones en Alemania, que Occidente claramente iba a ganar y esto habría terminado con la Guerra Fría, la amenaza del conflicto y la amenaza del desastre. De hecho, un analista político muy respetado en esa época, que sí discutió la propuesta de Stalin, James Warburg, quien publicó un importante libro al respecto titulado Alemania, clave para la paz. En este libro básicamente ridiculiza la propuesta de Stalin, diciendo que no se debía tomar en serio y de hecho no se hizo nada al respecto. Es más, cualquiera que lo mencionara en los años siguientes era automáticamente descartado y agraviado. Yo lo hice y eso fue lo que pasó. Él, Warburg, contestó. ¿Cómo se puede tomar en serio algo así? Recientemente se han desclasificado algunos archivos rusos y resulta que la oferta era en realidad bastante seria. Adam Ulam, un académico de Harvard, amargamente anticomunista soviético, consideró que el carácter de la propuesta de Stalin es un misterio sin resolver. Escribió que Washington desperdició poco esfuerzo en rechazar rotundamente la iniciativa de Moscú, sobre la base de que la propuesta de Stalin era vergonzosamente poco convincente. Dejando abierta la pregunta básica, aun cuando esto podría haber tenido enormes consecuencias para la paz mundial y para la seguridad estadounidense, ¿Stalin estaba realmente dispuesto a sacrificar la recién creada República Democrática Alemana en el altar de la democracia? Bueno, uno de los académicos más destacados de la Guerra Fría, Melvin Leffler, escribe que los académicos que estudiaron los archivos soviéticos liberados se sorprendieron al descubrir que Labrenti, Beria, el siniestro y brutal jefe de la policía secreta, propuso que el Kremlin ofreciera a Occidente un acuerdo sobre la unificación y neutralización de Alemania, que incluía sacrificar el régimen comunista de Alemania Oriental para reducir las tensiones este-oeste y mejorar las condiciones políticas y económicas internas en Rusia, oportunidades que se desperdiciaron en favor de asegurar la participación alemana en la OTAN. ¿Era verdaderamente esa la voluntad dentro de la URSS en aquel tiempo? No podemos estar seguros, desde luego, pero sí podemos estar seguros de que lo que importaba en Occidente era la hegemonía global y no la seguridad para la población, que era y sigue siendo una masa considerada irrelevante y mantenida deliberadamente en la oscuridad informativa. Esta es una de las lecciones más crudas y congruentes de la formación de políticas públicas. Entonces se habla mucho de la seguridad, pero no en referencia a la seguridad de la población. Esa es a lo sumo una preocupación marginal, sino más bien a la seguridad de los sistemas de poder estatal y privado. Es un tema demasiado amplio para revisarlo en detalle, pero avancemos unos años más, hasta los años 50 y 60, que son muy reveladores y pertinentes hoy en día. Después de Stalin tomó el poder Nikita Khrushchev, quien estaba muy comprometido en el desarrollo económico y social en la URSS, que por supuesto se encontraba muy por detrás de los Estados Unidos. Khrushchev entendía muy bien que ese desarrollo sería imposible en el contexto de una carrera armamentística, y por eso propuso que tanto los Estados Unidos como la URSS redujeran sustancialmente las armas de ataque. Aunque no recibió ninguna respuesta de los Estados Unidos, la URSS procedió de manera unilateral a reducir sus armas en una medida muy considerable. Después del gobierno de Kennedy consideró la propuesta de Khrushchev, pero reaccionó en sentido opuesto. Citaré a Kenneth Waltz, uno de los académicos de las relaciones internacionales más respetados de entonces. Entonces, la administración Kennedy llevó a cabo la mayor acumulación militar estratégica y convencional en tiempos de paz que el mundo haya visto hasta ahora. Incluso cuando Khrushchev estaba tratando de llevar a cabo una reducción importante de las fuerzas convencionales y seguir una estrategia de disuasión mínima, y a pesar de que el equilibrio de armas estratégicas favorecía en gran medida a los Estados Unidos, esa fue la respuesta de Kennedy, y obviamente hubo una respuesta de la URSS. Khrushchev envió misiles a Cuba para tratar de compensar ligeramente el desequilibrio estratégico, que se vio enormemente potenciado por la gigantesca acumulación militar de Kennedy. Una segunda razón fue defender a Cuba contra la campaña terrorista y asesina de Kennedy contra la isla, que culminaría en una probable invasión estadounidense en octubre de 1962, el año en que se enviaron a Cuba los misiles, y lo que siguió casi condujo a un desastre terminal de la especie humana. Lo que vemos es que una vez más estas decisiones dañaron severamente la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo aumentaron el poder estatal. Lo que sucedió fue ocultado detrás de la retórica entusiasta de los años de Camelot. Esa es la principal responsabilidad de los intelectuales liberales que han cubierto esta parte de la historia. La conclusión crucial es que la seguridad de la población es una preocupación menor, y esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Cuando investigamos sobre política internacional y las decisiones gubernamentales que descubrimos, rutinariamente que existen opciones pacíficas que bien podrían evitar el desastre, pero se descartan constantemente. No hay tiempo para revisar el registro, pero pasemos a algo más actual. Hoy nos dicen que el gran desafío que enfrenta el mundo es obligar a Corea del Norte a congelar sus programas nucleares y de misiles. Nos sugieren recurrir a más sanciones, guerra cibernética, intimidación y también instalar un sistema antimisiles, algo que China considera de manera realista como una amenaza grave, incluso tal vez un ataque directo a Corea del Norte, que tendría consecuencias horribles. Sin embargo, existe otra opción posible. ¿Qué está siendo ignorada? Aceptar la oferta de Corea del Norte, la cual contempla hacer exactamente lo que Estados Unidos está exigiendo. China y Corea del Norte han propuesto que Corea del Norte congele los programas nucleares y de misiles, y sus razones son muy parecidas a las de Khrushchev. Los líderes norcoreanos buscan el desarrollo económico y entienden que no pueden progresar mucho mientras se enfrentan la abrumadora carga de la producción militar y el bloqueo comercial. La propuesta de Corea del Norte fue rechazada de inmediato por Washington, como había sido rechazada dos años antes por la administración de Obama, de la misma manera que la propuesta de Khrushchev fue rechazada por Kennedy, lo cual en su momento nos llevó a lo más cerca que hemos estado de la destrucción total de la historia humana. El motivo del rechazo instantáneo es que la propuesta chino-norcoreana tiene un WIPRO-UO. Pide a los Estados Unidos que detengan sus ejercicios militares amenazantes en las fronteras de Corea del Norte, incluido dos ataques con bombas nucleares simuladas de los B-52 enviados por Trump en meses recientes. La propuesta chino-norcorea no es irracional. Los norcoreanos, por supuesto, recuerdan que su país fue literalmente arrasado por los bombardeos estadounidenses, así como recuerdan los informes alegres en los periódicos militares estadounidenses sobre el bombardeo de grandes represas cuando no quedaban otros objetivos, lo cual es un crimen de guerra, obvio, y el regocijo por el emocionante espectáculo de una gran inundación que acababa con los cultivos de arroz de los que dependían los campesinos para sobrevivir. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, sobreviviendo al siglo XXI de Saúl Alvidres. Recuerden dejarme sus comentarios, darle like a la lectura, compartirla y seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar.